¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, yo sé que a vosotros os encanta jugar a videojuegos, sobre todo a videojuegos de coches Por eso estáis en este canal Y sé que os encanta jugar a videojuegos de coches en el móvil, vale Pues hoy os voy a dar una mezcla perfecta entre jugar a videojuegos de coches en el móvil Y además de todo eso, ganar mucho, mucho dinero Vais a decirme, pero Flow, ¿cómo voy a ganar dinero jugando a juegos con el móvil? Desde mi casa, desde... Sí, 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 sí Solamente quedaros un momento en el vídeo, escuchadme bien Porque vais a flipar Ya sabéis que si hablamos de videojuegos de coches Y hablamos de videojuegos de coches para móvil Vamos a hablar obviamente de los mejores Y bueno, yo creo que hay un juego que destaca por encima de todo Es el mejor videojuego arcade para mí, para mi gusto, para mi punto de vista Es el Asphalt Ahora mismo están en el Asphalt 9 Legends Que ya sabéis que, bueno, van todos los años sacando un Asphalt Y bueno, el Asphalt 9 Legends es, vamos, a mí me encanta Es cierto que no había jugado mucho yo Porque no tengo, digamos que demasiado tiempo Como para jugar a juegos de móvil y demás Pero cuando me enteré de lo de este torneo dije Tengo que intentarlo Tengo que ganar Vamos a por esa pasta Así que bueno, no me voy a quedar aquí callado Y me lo voy a guardar todo para mí, para llevarme yo dinero Sino que además, quiero que participéis vosotros Es muy sencillo, es muy fácil Os voy a explicar cómo Así que estar atentos Y no os vayáis porque después vamos a hacer una partida No tengo los coches muy mejorados Ya os lo adelanto Pero Por lo menos intentaremos no quedar los últimos Esa es la cosa Bueno, aquí viene lo tocho Aquí viene lo tocho, aquí viene lo heavy Me vais a decir Qué torneo es Qué campeonato es Dónde me podéis escribir Escuchad bien Os presento chicos El Vodafone 5G ESL Open Mobile Madre mía Tiene un nombre muy largo Lo sé Pero decidme Que no mola, eh Vodafone 5G ESL Open Mobile ¡Zasca! Como ya os he dicho Es el primer torneo Que se va a celebrar Con tecnología 5G Me voy a decir Flow ¿Qué es el 5G? Bueno, yo creo que dije eso el otro día en la radio Voy a ponerlo Vale Entonces La gente puede seguirlo con el móvil Impresionante La tecnología 5G Nos podéis entre los dos Contar muy brevemente Qué es la tecnología 5G Qué nos va a aportar Qué diferencia hay Con el 4G Un G más que el 4G Gracias Alex Un aplauso para ti Sí, sí, sí Ya sé que fue una tontería Pero bueno Es que tampoco sabía muy bien explicarlo Ahí me pillaron Me pillaron Y tuve que sacarme el chiste Bueno Vamos a lo que queréis escuchar ¿Cuánta pasta puedo ganar yo Jugando al Asphalt 9 en el móvil? ¿Y cuánta pasta puedo ganar en este campeonato Que organiza ese Vodafone 5G? Es muy fácil La pasta que se puede ganar en total Son 45.000 euros 45.000 puñeteros euros Es una locura Se puede jugar desde muchísimas partes del mundo En muchísimos países Os voy a dejar todo el info en la descripción ¿Vale? No olvidéis visitar la descripción Porque es súper importante Ahí vais a tener Absolutamente Todo bien masticadito Y bien detallado Para que no perdáis detalle Y no perdáis Digamos que esta oportunidad De competir Y de ser el mejor Porque obviamente Vamos Es que el que gane en el primer torneo 5G Va a pasar a la maldita historia Bueno básicamente ¿Cómo puedo yo participar aquí? ¿Cómo puedo entrar al campeonato? Es muy sencillo Paso 1 Bájate el juego Obviamente Paso 2 Regístrate Paso 3 Pincha en eventos diarios Y paso 4 Dale mucho al gas Si por lo que sea Nos deja entrar a eventos diarios Ya que son carreras online y demás A lo mejor es porque acabéis de descargar el juego No os preocupéis Jugáis un poquito A lo que es el modo Campaña Como mucho Pues no que se Son 20-30 minutos jugando Que eso se hace en nada Y además con un juego como el Asphalt Se te va a pasar volado Así que juegas un poquito Y ya tienes acceso Para el acceso online ¿No? Ya puedes entrar a jugar ahí Ya puedes correr con Digamos que para competir Y demás con los demás Y ya puedes participar En este torneo En este evento Bueno os voy a poner ahora mismo Aquí en pantalla Todo lo que viene a ser El calendario de los eventos Clasificatorias y demás Y también os voy a ir poniendo El tema de los premios Como va el primer premio Segundo premio Y todo el rollo Simplemente tenéis que pasar ahí A visitarlo Y lo veis todo bien Es algo que vamos No os cuestan a mirarlo Y seguramente Vais a flipar Con todo lo que hay Y vais a ver lo sencillo Que es esto Y también No solamente son los premios Sino que también puedes ganar viajes Y demás para eventos presenciales Que eso mola un montón De hecho la final Es en la En Milan Games Week O sea Milan Games Week ¿Puede haber algo Con más glamour Para los videojuegos? No lo creo También tendréis esta duda De bueno Si es un torneo 5G ¿Cómo puedo jugar Si no tengo 5G? No, ¿Cómo me voy a clasificar Si la tecnología 5G No ha llegado a mi país O mi móvil no funciona Con esa tecnología todavía? No se preocupéis Yo tampoco tengo 5G Y estoy compitiendo Básicamente Esto se puede competir Desde cualquier red Desde que tengas La E Esta asquerosa Esta de EJ Que va súper lenta 3G 4G Lo que tengas El tema del 5G Va a ser simplemente En la final Y será ahí en En Milan Games Week Así que ahí Será digamos que La carrera Que se va a utilizar Con este 5G Por primera vez En una competición online Así que bueno Yo creo que Es un caramelito Lo que os acabo de decir No debéis De perder esta oportunidad Yo no la voy a perder Como ya digo Yo voy a intentarlo a saco Que tengo que comprarme El Lambo Y aún falta plata Así que tenemos Que conseguir pasta Así que bueno Ya os lo he comentado Vamos a hacer un pequeño recap ¿No? Un poquito para ahí Para que no os perdáis Vodafone 5G ESL Open Mobile Para competir Simplemente bájate Asphalt 9 Legends De toda la descripción ¿Vale? Asphalt 9 Legends Regístrate Compite Y ya está Y ya está A darle mucho gas Y a ganar A estar siempre intentando Estar lo más arriba posible Para las clasificatorias Y como ya digo Lo tenéis toda en la descripción Y conforme os lo he puesto aquí antes ¿Vale? Así que nada Sin más chicos Yo creo que voy a echarme una partidita Para que veáis Como cogeo yo Para que veáis que hay opciones A ganar este premio A ganar dinero Porque Bueno Yo no Como ya digo No he jugado casi nunca Y Porque más que nada No tengo tiempo Si que es cierto Que cuando Tenía un poquito más de tiempo He estado jugando A Asphalt y demás Pero a los anteriores Todo el rollo A este no había llegado todavía Porque ya sabes Como voy yo atareado Que si los directos Que si la cerveza Que si tal Y voy súper súper liado Pero bueno Ahora que lo he probado No puedo parar de jugar Y es un problema Porque me están quitando horas de sueño Me cago en todo Pero bueno Como que dice No palos a gusto no duele Y encima puedes ganar dinero Mejor que mejor Así que bueno Voy a demostraros Como podéis ganar Porque vais a ver Que soy un culo jugando Pero yo creo que con práctica Todo mejor Así que darle mucho gas Y vamos a ver Que tal se me da Vamos a abrir Vamos a abrir aquí El Asphalt 9 Legends Y vamos a ver Que tal va la cosa Vamos para allá Bueno chicos Pues lo he dicho Para poder acceder A estos eventos Vale Bueno estoy jugando En el iPad Vale no le he dado al iPhone Porque bueno En el iPad se va a ver Un poquito más grande Se va a ver un poquito mejor Así que bueno Como ya digo Para poder participar Aquí lo que tenéis que es Darle aquí abajo Justo donde pone Eventos diarios Vale En esta pestañita Y le dais a ir a los eventos Aquí abajo Veis que hay varias cartas De varios eventos Y demás Que está esta Esta y esta Vale pues aquí Con respecto a las fechas Que os he dicho antes Aquí va a aparecer La fecha del Vodafone 5G SLOP Mobile Vale Yo voy a darle a cualquiera De hecho no sé si darle a Bueno voy a darle a este Bueno a este también Puedo entrar así Voy a darle Da igual que sea Y como ya digo Esto es Básicamente Cuando salga la fecha O saldrá ahí El cartelito Vodafone 5G SLOP Le picas Y juegas directamente Es como esta carrera Que voy a hacer Pero es un clasificatorio Para el Vodafone Vale Si que es cierto Que debería de haber grabado Cuando me clasifique Pero no lo pude grabar Porque pensaba Que lo había grabado Pero no se había grabado Ya sabéis que para poder grabar Los juegos Necesitamos una serie de cables Intenté grabarlo directamente Con grabación de pantalla De móvil Y se ve que esto tiene Un anticopy Y retorno así Que lo veo estupendo Pero no me di cuenta Entonces no tengo El vídeo Así que vamos a darle Con esta partida Voy a jugar ahora En directo con vosotros No sé si voy a ganar O perder Seguramente Palme Porque no sé exactamente De qué coches llevarán Yo llevo Como habéis visto SZ4 Que bueno Es que está bajito Está bajito todavía Vale Final de Summer Time Speed Rush Parte 2 Mi primer intento Bueno vale Vamos a darle caña Tres Dos Bueno Me poncho aquí Uno No creo que pueda hacer Yo mucho mejor Pero bueno Vale Vamos a darle gas Y le metemos el nitro Vale A ver Yo soy mucho de hacer Trompos de estos Para pillar Pues Los nitros Y demás Porque si no Vamos siempre por atrás Vale Voy a intentar pillar Este salcillo Madre mía Ahí estamos Y Nitro Vamos Me puedo cargar Me carga el McLaren Me encanta cargarme coches En serio Esto Vale Me carga el SLR Es lo que me mola Del juego Que puedes Ir reventando coches Y así lo que haces Cuidado aquí Hacemos un Tira buzón Loop Y le metemos nitro Espera 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 Que pompieras También Todo lo que pillemos Es turbo Ojo Hacemos Y no le he dado al turbo naranja He fallado y no le he dado al turbo naranja Vale Vale Estamos cerca de los primeros Vamos a darle aquí un poquito de drift Al tema Y vamos con el nitro Vamos 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 Necesito más nitro A un por dos Un por dos Un por dos Vale Me carga un coche encima con el por dos Esto es nitro lila Mierda No le he dado al nitro lila otra vez Estoy fallando mucho con el nitro lila Tío Ojo Me puedo cargar varios coches Me cargo dos coches Me cargo tres coches Madre mía Tres kills en una Y salimos con el turbo lila Espérate Espérate Que ganamos Vamos No creo que ganemos Obviamente Porque no llevo un coche precisamente Bueno Pero Todo lo que podamos avanzar Pues bueno Ya os digo Aquí sobre todo lo que Lo que me vale a mi Es cargarme coches Porque así Me quito a la competencia encima Sabes Es el tema Pero bueno De ir primero Y habéis visto que he vuelto a caer A la cuarta posición Está claramente Que necesito mejorar mis coches Pero bueno Esto se hace jugando ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Se le dio la guía! ¡No! Creo que me he equivocado Al entrar en la curva Tenía seleccionado la curva Que no era ¿Veis? Estas son cosas que hacen los novatos Vale Pero yo estoy seguro Que vosotros esto no lo haréis Porque ya le habréis dado Mucha más caña Yo Yo ya os digo Yo quiero empezar a hacer directos De Asphalt Así que seguramente En Facebook Vais a ver muchísimos directos De Asphalt 9 Legends Sobre todo haciendo El campeonato Yo voy a hacer Todo el campeonato Del 5G En directo O sea Va en serio Vais a ver Cómo me clasifico Y cómo Intento ganarme El premio Aunque no sé Necesitamente Qué va a pasar Pero lo tenemos que intentar Al menos Necesitamos conseguir coches Y demás Eso es súper importante Para ir Bastante bien Calzados Para las carreras Eso es lo que Me quiero romper el coche Voy a cargarme todos los coches Que pueda Aquí disparado Vale, vale, vale Vamos, vamos No sé cuánto Cuándo largas la carrera Ni en el circuito Ni nada de esto Tampoco me sé del circuito Con lo cual no me sé los atajos Pero necesito ahora mismo Ir un pelín más rápido A ver si me puedo cargar a este Vale, ahí está la meta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tengo que ganar Tengo que ganar Tengo que ganar Vale Creo que he quedado segundo Oye, no está mal Quedar segundo Por delante de un J50 De un Akanevo Spider De un Corvette Grand Sport No está nada mal No está nada Pero que nada mal, eh Bueno, la verdad es que Estoy contento La verdad Pues lo dicho Hay que hacer este tipo de carreras Cuando te salga el cartelito Que como ya os digo Lo haré todo en directos en Facebook O sea que sí Así que os dejo también Mi enlace de Facebook Para que podáis ver el directo Que vamos a hacer con este torneo Yo os recomiendo Que ya vayáis practicando Que ya vayáis descargando el juego Y consiguiendo coches Dinero y demás Bueno, aquí podéis ver un anuncio Para triplicar los créditos Pero ahora mismo no lo vamos a hacer Porque estamos en un vídeo Así que yo sí que lo suelo ver, ¿vale? Para pillar los créditos Así que os recomiendo también Que veáis los anuncios Para que obtengan más créditos Es como triplicar la pasta Que acabas de ganar Así que como ya digo Cuando empiece el campeonato Vaya a hacer directos Bajaros ya el juego Id ya consiguiendo coches Cosas Aunque ya sé que ya tendréis de todo Pero bueno Para el que no lo tenga Y atentos Cuando haga el directo Me molaría que jugáres también Conmigo a la vez Para intentar coincidir En el mismo aslobis Todo el rollo Así que nada Lo dicho chicos Espero que os haya molado mucho el vídeo Descargar el juego Que no se os olvide Y nos vemos en directo En este Vodafone 5GS LOP Mobile Hasta el directo chicos Chao, chao, chao Compartid el vídeo Que no se os olvide